¡Hola! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos tardes! ¡Buenos noches! ¡Ese muerto! ¡Va acá! ¡Va acá! ¡Yo voy! ¡Para! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Toteta! ¡Mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 ¡Tengo miedo! ¡Gracias! 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 ¡Eso es todo! Creo que hay algo por aquí. 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 Sí. Me he ocupado. Creo que hay algo por aquí. A lo mejor puedes averiguar de dónde vienen esos... Oye, oye. 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 ¿Qué hago? Oye. 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo trabajo y no puedo hablar. Por favor. Necesito estar... ...sólo ahora mismo. ¿Sí? ¿Sí? Oiga, si buscas un arma, has venido al lugar adecuado. Echaré un vistazo. Dime qué buscas. 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 ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Oye, no! ¿Y ahora, no! Me han avisado, me han avisado de un asentamiento amenazado por saqueadores. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!